Informativo Miratv está en fin. Amigas y amigos sean bienvenidos a la entrevista meridiana. Hoy nos complace presentarles a nuestra invitada. Se trata de la licenciada Miriam Hermoso de Rivas. Ella es presidenta de las Bibliotecas del Estado Miranda, a quien damos la más cordial bienvenida. Además agradecemos la aceptación a esta invitación en el marco de un evento muy interesante que están desarrollando a través del plan que han denominado Aventuras en Vacaciones. Bienvenida, licenciada, y gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Daisy. Realmente muy agradecido por brindarnos este espacio para hacerle llegar a toda nuestra comunidad de acá, de los Altos Mirandinos y de todo el Estado venezolano, el plan de Aventuras en Vacaciones que hemos venido desarrollando en nuestras bibliotecas. Primero vamos a ver de qué se trata, Miriam, este plan. ¿Cuál es la dinámica que ustedes están implementando? Ok, fíjate, este es el plan bandera de la Gobernación de Miranda, donde le ofrecemos la oportunidad a todos los padres de usar el tiempo libre de sus niños, más bien de estar en la calle haciendo travesuras, pues las bibliotecas públicas y la Gobernación de Miranda ofrecen la alternativa, un plan gratuito del plan vacacional. En esta primera semana nosotros vamos a atender aproximadamente 1.500 niños en 52 bibliotecas. Estamos a lo largo y ancho de todo nuestro Estado Miranda. Ahora, ¿este plan se desarrolla en la biblioteca, en la sede de la biblioteca? En la sede de las bibliotecas públicas. Quiero informarte de que atendemos a las comunidades que están más necesitadas de todo el Estado Miranda. Por ejemplo, te digo que estamos atendiendo actualmente, en esta primera semana del plan, la comunidad del Nacional, en la biblioteca Cecilio Acosta. Estamos atendiendo a la comunidad Andrés Bello, del sector de San Pedro. Estamos atendiendo a Lagunete de la Montaña. Estamos atendiendo a la biblioteca de San Diego de los Altos, en Carrizal. Por eso te indico que estamos en esta primera semana del plan de aventuras en vacaciones, que se inició el 3 de agosto, con la gran fiesta en todas nuestras bibliotecas, donde ese día trabajamos con los niños con la motivación, donde le entregamos su franela. Es un plan gratuito. Este mes, ¿cuántos días va a estar implementado el plan? El plan va a estar desde el 3 de agosto hasta el 28 de agosto. ¿Todas las semanas? Todas las semanas. Todas las semanas tenemos comunidades diferentes. Por eso es que vamos a atender aproximadamente, si Dios nos lo permite, casi 6.000 niños en el plan de aventuras en vacaciones. De lunes a viernes, Miriam. De lunes a viernes, en nuestros horarios de la mañana, estamos atendiendo en todas nuestras bibliotecas. Te informo también que la biblioteca Cecilio Acosta, en el turno de la tarde, le estamos brindando unos talleres especiales a los padres que asisten, que llevan a sus niños en la mañana. Tenemos oratoria, tenemos FOAMI, tenemos elaboración del jabón artesanal. ¿Esos son talleres para los padres que tengan aviones visitadas? Para los padres, exactamente. ¿De cuántos días son estos talleres? Son aproximadamente, semanalmente, tenemos todos los días esos talleres. Todas las semanas, como te digo, son niños diferentes que asisten, dependiendo de la comunidad que le corresponda. También la empresa Espolar nos está haciendo unos talleres con los padres también de la comunidad de San Pedro. Tenemos una alianza excelente con esta empresa donde nos está dictando ahorita talleres hacia la comunidad. Las madres también se quedan. El mismo día los niños están afuera en el estadio, ahí jugando con las dinámicas que tenemos, con la motivación de la lectura, con dinámica de Gincana. Y entonces los padres todos los lunes en la comunidad de San Pedro están recibiendo unos talleres que están organizados por Empresas Polar. Miriam, tú me estás comentando que el programa que están desarrollando en las vacaciones cuenta con la capacidad para atender comunidades específicas. Ahora bien, si hay una comunidad que quiera participar o simplemente un padre que diga, bueno, me parece interesante este plan vacacional en la biblioteca, ¿puede hacerlo todavía? ¿Tiene opción de ir e inscribirse? No, mira, ya nosotros iniciamos, porque esto es un plan que es muy reconocido, tenemos ya aproximadamente 31 años en la red de bibliotecas públicas del Estado Miranda realizando los planes de aventura. Y la gente sabe que en su biblioteca más cercana siempre están con los planes vacacionales. Nosotros tuvimos un proceso de inscripción desde el 1 de julio hasta el 15 de julio. Ya nuestros grupos están full. Claro, hemos tenido una gran limitante por la misma situación presupuestaria del país, los recursos que nos han asignado al Estado no han sido suficientes y teníamos como meta atender unos 7.000 niños y por los costos como están hoy en día tuvimos que bajar a 5.574 niños. Pero con todo eso estamos tratando de que la gobernación nos asigne unos recursos adicionales para ver si podemos llegar hasta la cuarta semana del mes de agosto atendiendo unos 6.500 niños. ¿Que están ya inscritos? A ver si tienen la opción. Eso están inscritos. Lo único que vamos a tener posiblemente si no nos llegan las franelas la limitación es que los niños podrían usar las franelas que han usado en planes anteriores o con una franela que nosotros les digamos un color. ¿Qué ofrecen ustedes a los niños durante esa jornada? ¿Cada niño participa una semana? Sí, una semana. Durante una semana. Fíjate que otra limitante que tuvimos este año son los paseos, que todos los años les garantizamos paseos pero gracias a ese trabajo que hemos hecho mancomunado con los consejos comunales, la Casa del Pueblo, hemos tenido alianza y estos consejos comunales se han organizado y han conseguido transporte por otra vía y en el caso de los altos mirandinos los niños están usando el campo que está en El Paso, estamos usando la piscina del Inca que está aquí también en Los Teques, estamos usando también las instalaciones del cine, los sales que nos facilitan sus dueños una cuota, pagamos una mínima cuota para que los niños vean su proyección de película. Y bueno, todos los días tienen diferentes actividades con la promoción de la lectura, tenemos teatro de sombra, bueno, muchas más. Ya tú sabes que uno de los imanes de la biblioteca es atraer al niño para que quede enchufado con la biblioteca y quede enamorado para que pueda hacer uso durante todo el año escolar en el uso del conocimiento y la información. ¿Cómo logran eso? Porque sabemos que hoy las tecnologías de la información de alguna manera han cautivado a los jóvenes, a los niños y quizás ese amor al libro, a sentir página por página, ha quedado atrás. ¿Cómo hacen ustedes? ¿Qué estrategias están implementando para conquistar a los jóvenes hacia la lectura tradicional a través de los libros? Bueno, mira, aplicamos muchas técnicas porque realmente como tú dices, con la tecnología estamos compitiendo porque el niño prefiere muchas veces de ir a la sala tecnológica buscar y el niño realmente no aprende porque lo que hace es bajar la información, recortar y pegar y entrega su trabajo. Le hacemos una motivación muy fuerte para que él pueda buscar su investigación en los libros y los enamoramos de los más chiquitos. Yo creo que ese hábito de la lectura lo tenemos que hacer desde el preescolar y así lo estamos haciendo en las bibliotecas públicas. Es una tarea fuerte pero lo venimos haciendo y donde primero le indicamos de consultar primero el libro y después si no consigue la información irnos ya a la sala tecnológica para salir que se vayan con la información que están solicitando. Estamos trabajando en vivo para ustedes en la entrevista meridiana. Recuerden que esta información también usted la puede observar a través de gentedehoy.com. Les invitamos a ver unos interesantes mensajes y ya regresamos con más. Continuamos en la entrevista meridiana. Hoy nos acompaña la presidenta de Bibliotecas Miranda, la licenciada Miriam Hermoso. Miriam, nos gustaría conocer cuáles son las logísticas que ustedes tienen planificadas o que ya de hecho tienen en práctica con respecto a los niños, porque no va a ser fácil manejar una gran cantidad de niños, pues cada uno con diferente formación en sus hogares y en sus escuelas, en un ambiente totalmente diferente. ¿Cómo lo hacen, Miriam? Pero fíjate que comenzamos con esa dinámica de motivación con nuestros niños. Te digo que este año trabajamos con la mundialización de la paz. Es un tema muy importante para lograr nosotros. Estamos trabajando los valores que deben de manejar los niños con la amistad, la tolerancia. Y bueno, fíjate que en función de todas estas cosas, nuestra franela que usamos este año indica todas estas cosas. Pues te voy a mostrar la franela que estamos usando este año en el plan de aventuras en vacaciones, con nuestro eslogan 2015, la franela que realmente es llamativa. Estamos trabajando con, como dice aquí, mundialicemos la paz. A cada niño le entregamos su franela, le entregamos además todo un mensaje de amor, de comprensión para ellos, para sus padres. En las bibliotecas realmente se ha hecho un trabajo bastante interesante. Trabajamos en los diferentes temas en la semana. Todas las semanas trabajamos. ¿Cada día trabajas un tema de valores? Todos los días trabajamos un tema de valor. Como te dije, los días lunes es el gran día de la fiesta donde hacemos ese reencuentro con los niños, con los padres, como tú me indicas que son niños que piensan diferente al amor de sus padres. Aquí no visualizamos nada de estas cosas, sino compartimos con ellos donde hacemos que nuestros niños puedan lograr que compartan estos días de amistad de esa semana de encuentro. Cada día tienen unas actividades diferentes. Hay un día que son específicos, que se encuentran dentro de la biblioteca, pero los otros días tienen salidas hacia afuera. En el caso de la Cecilio Acosta, como te indiqué anteriormente, van a estar en la piscina, van a estar en el parque, van a estar en la parte de deporte y van a estar en los espacios de afuera del complejo, que es un sitio muy hermoso donde van a tener contacto con el ambiente, con la naturaleza. Miriam, tú nos comentaste al principio que este plan ya tiene tradición, tiene más de 30 años o 30 años ya de funcionamiento, pero obviamente en 30 años Venezuela ha cambiado. ¿Cuáles son los objetivos que actualmente ustedes contemplan en el programa para lograr con esos jóvenes que participan? Bueno, fíjate que nuestro principal objetivo es enamorar al niño a la biblioteca para que la gente realmente vaya y consulte el material bibliográfico. Es la esencia, pues una manera de nosotros atraer más usuarios a nuestra biblioteca, que los padres reconozcan los trabajos que se hacen. También tenemos que ofrecerles los diferentes servicios. Nuestros niños salen ya conociendo, aquellos niños que nunca han ido a la biblioteca, pues van a conocerla, les ofrecemos los diferentes tipos de servicios. Y además les ofrecemos un servicio muy importante, que es el servicio del préstamo circulante, que ellos sepan que tienen la oportunidad de ir a nuestra institución y sacar el libro cumpliendo los requisitos que se establecen y llevarlo a la casa, no solamente para él, para hacer sus tareas, sino para los padres también, para los adultos también le ofrecemos. ¿Tienen algún programa ustedes de donación de libros? Sí. ¿O algún libro específico que donen en este operativo, en esta actividad? No, ahorita no, pero siempre tenemos campañas donde recibimos siempre instituciones y personas que se acercan a nuestra biblioteca a donarnos el libro. Cuando hacen estas cosas, pues pedimos que este libro que vayan a donar a la biblioteca, porque con estas épocas de crisis también tenemos limitaciones muchas veces en la compra del material bibliográfico. Realmente recibimos libros, pero que estén en buen estado y de acuerdo a unos criterios que tenemos establecidos. Fíjate lo importante que te quiero resaltar de nuestro plan, nuestro personal es un personal que está bien preparado, tenemos aproximadamente... ¿Es fijo el personal que está en la aventura? Es fijo, pero tenemos unos voluntarios, nuestros voluntarios los capacitamos, los formamos para que nos apoyen. ¿En qué condiciones participan estos voluntarios? ¿Es gratuito, jóvenes de las universidades? Hay todo tipo de usuarios, hay usuarios que han venido participando en años anteriores en nuestro plan vacacional y saben que les quedó marcado en su mente ese trabajo que hicieron, esas aventuras y hoy en día se ofrecen gratis, ellos nos apoyan, reciben una capacitación, lo único que les damos es una credencial donde ellos son monitores y eso les sirve para un futuro. Tenemos chicos que han participado como voluntarios que hoy en día trabajan en empresas privadas con planes vacacionales, eso les sirvió un trampolín, la biblioteca les fue de trampolín para que ellos obtuvieran estos conocimientos. ¿Son generalmente jóvenes, quizás universitarios? ¿Cuáles son las edades para ser voluntarios? Mira, principalmente son muchachos que están saliendo del bachillerato, que han cumplido labor social en la biblioteca y que han participado en muchas actividades de la biblioteca. Ah, porque ahí en la biblioteca pueden cumplir labor social los jóvenes. Sí, nosotros invitamos a los jóvenes que tienen que cumplir con la responsabilidad social para poderse graduar porque es un requisito que establece la educación y bueno, estos chicos pues nos acompañan y cumplen una labor social, montan proyectos y realmente es un trabajo bien hermoso que ofrecemos a los estudiantes y es un trabajo muy lindo que se hace con educación. ¿Cuántas bibliotecas del Estado Miranda están activas con este plan? Estamos ahorita realizando el plan simultáneamente en 52 bibliotecas. Mañana, con el favor de Dios, vamos a tener como la apertura, esperemos que el gobernador nos acompañe en la casa Simón Díaz, que está ubicado en Mariche, una casa muy hermosa, y vamos a trabajar con los niños de la zona de Guarena, Cuatire y del casco colonial de Petare. Miriam, nos has comentado también que tienen empresas privadas apoyando las aventuras en vacaciones en la biblioteca. Me gustaría saber en el tema de seguridad si hay instituciones como bomberos, policía, etcétera, que coadyuven también al buen funcionamiento de este plan. Sí, fíjate, al ser el plan de la gobernación, trabajamos mancomunadamente con todos los organismos. Actualmente está Protección Civil, está la gente de bomberos, está la policía también. No solamente nos llevan los caninos, van a hacer una representación allá con los perros que ellos tienen, donde muestran todo el simulacro de robo, van a estar la gente de Protección Civil. Pues tenemos muchas instituciones como Cultura, que también nos apoya en el plan de aventuras en vacaciones. Miriam, de verdad que nos encanta conversar este tema y que sea algo positivo para nuestros muchachos, la posibilidad de que personas que quizás no tengan los recursos necesarios puedan también llevar a sus hijos a un plan interesante donde aprendan valores. Gracias por tu participación y por este trabajo que vienes realizando tan interesante, Miriam, y por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias y bueno, esperemos que tengamos otro momento para finalizar el mes de agosto para contarte cómo han sido estas tremendas aventuras en vacaciones 2015. Gracias. Gracias también a la gente de prensa de la biblioteca, Maribel Abate, por su interesante apoyo a este espacio y a nuestra compañera Lourdes Navas, un fuerte abrazo porque ella ya está de reposo, pues está esperando su bebé y todos estamos aquí orando porque esté bien y esperando con los brazos abiertos este advenimiento. Así que bueno, a nombre de Lourdes Navas en la producción, quien tuvo el inmenso placer de conversar con ustedes, Teisio Europeza, nos despedimos hasta una próxima oportunidad cuando estaremos una vez más con ustedes a través de MiraTV. Gracias. 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 Gracias.